Ahora llegamos al momento, yo digo que es de los que más me gusta, porque estamos hablando de nutrición y la comida es todo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Nosotros somos la persona que somos cuando revisamos qué es lo que estamos comiendo y cómo eso puede causar algún tipo de problema en nuestro sistema y en nuestra afección de salud. Así que para hablar sobre este tema, tenemos a nuestro recurso muy querido aquí en B-Health y es la licenciada Liliana Figueroa, que es nutricionista y una de las más colaboradoras con mayor cantidad de seguidores. Vamos a hablar un poquito sobre la dieta y cómo eso influye en el sistema inmunológico de nosotros y todas estas condiciones que hemos estado discutiendo durante el día de hoy. La nutrición ha sido un tema que se ha investigado mucho en términos de las condiciones autoinmunes o de las condiciones que causan inflamación en el cuerpo. La realidad es que siempre ha existido un debate si influye la dieta o no influye la dieta. Y lamentablemente, ¿verdad? No tenemos mucha información, pero cada vez son más las personas que están haciendo eco de que muchos alimentos, cuando se excluyen de la dieta, reciben un beneficio a su salud. Por ejemplo, los refrescos, las bebidas azucaradas, bebidas energizantes, los alimentos con alto contenido de harinas también, vemos en los pacientes que cada vez reportan más y más beneficios a su salud, que se sienten mejor, que vemos que esa inflamación va bajando. Así que la dieta sí influye, fíjate, yo siempre lo comparo con un fuego. Nosotros tenemos un fuego que es la actividad de la enfermedad y podemos tener un extintor. Y ese extintor es nuestro tratamiento médico. Son su infusión, su medicamento oral, sus inyecciones, el tratamiento médico que usted esté ahora mismo. Pero si nosotros le añadimos gasolina a ese fuego, que son los alimentos, ¿qué va a pasar? El fuego va a superar, ¿verdad?, su capacidad de lo que puede hacer el extintor. Así que la dieta para mí, según lo que yo he investigado, lo que he leído, influye bastante. Y cada vez tenemos más evidencia en términos de las frutas y los vegetales que tienen propiedades antiinflamatorias. Y los pacientes reportan menos inflamación y mejor calidad de vida. Vamos a hablar sobre eso precisamente porque casi todas estas enfermedades, el denominador común es precisamente la comida, ¿no?, y que te inflaman. ¿Qué significa inflamación? Para que estemos claros. La inflamación es esa respuesta que tiene el cuerpo a algo que él detecta que no es parte del cuerpo. La inflamación puede ocurrir por un evento del ambiente, ¿verdad? Hay personas que se inflaman, se hinchan por alguna picadura de un insecto, por algún químico como el cloro. Pero también hay personas que se inflaman en respuesta a un alimento. ¿Qué alimento inflama? Pues existen diferentes variedades de alimentos que inflaman. Y aquí me gusta irme un poco más personalizado porque la nutrición debe ser personalizada. De hecho, ese es el nuevo lema de las nuevas guías dietarias de este año, es que se personalice el plato de esa persona. Pero en general, yo he encontrado mucho en los pacientes de enfermedades autoinmunes que pierden la capacidad de tolerar ciertas moléculas grandes como el gluten y la caseína. Porque su sistema digestivo está comprometido ya con manejar los medicamentos. Y esa microbiota y esa microflora se trastoca. Así que si usted siente que usted come, por ejemplo, una pizza que tiene diferentes compuestos como grasas saturadas, omega 6 también, y se inflama y ve un cambio en su arriga o en sus dedos o en sus pies, usted va identificando qué alimentos lo van inflamando. Esa es la manera en que yo le explico a los pacientes que vayan detectando los alimentos que su cuerpo tiene reacción a inflamación. Pero también están las azúcares añadidas que podemos verlo en la etiqueta de valor nutricional. Normalmente estos ingredientes terminan con osa, como la sacarosa. También tenemos el MSG, que es el monosodio glutamato, que también se encuentra en las comidas preparadas, congeladas, en las comidas orientales. También tenemos los omega 6, que son los aceites de soya, de uva, de girasol. Todos estos ingredientes, si usted los ve en la etiqueta de valor nutricional, tiene una bandera roja. Si usted ve que tiene alto contenido de sodio también. Pero es que causa shock, ¿no? Porque, ah, no, que cocina con aceite de girasol. Ajá. Pues yo a ese paciente le diría, intenta cocinar con aceite de oliva, que tiene muchas propiedades antiinflamatorias. Pero es importante leer, leer, leer la etiqueta. Este, y como usted dice, para cada paciente es completamente individual, ¿cómo va a ser ese valor nutricional? Sí, todo depende, porque los pacientes con enfermedades autoinmunes normalmente desarrollan otras condiciones como obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad cardiovascular. Y son componentes que hay que tomar en cuenta en la dieta. ¿Qué debemos tomar en cuenta en este caso suyo, verdad, que usted es licenciada en nutrición? ¿Qué usted toma en consideración para poder diseñar ese plan? Múltiples factores, desde la estatura, la edad, el sexo, el peso actual y las condiciones que tiene el paciente. Si es diabético, si tiene alguna condición cardiovascular, si es un paciente renal, que muchos pacientes, ¿verdad?, debido al alto consumo de medicamentos, sus riñones pierden la capacidad de funcionar. Así que son factores que siempre yo tengo a la mano y en mente para diseñar esa estrategia nutricional. Y los gustitos y las preferencias, porque a mí me gusta incluirlo también, porque eso somos, nosotros somos lo que comemos. Y si usted no le dice a su nutricionista o a su médico de cabecera que usted le gusta el café y usted es hipertenso y el medicamento no le hace efecto, quizás no es el medicamento y el médico está cambiando su medicamento y cambiando su medicamento, pero desconoce que usted está consumiendo altas cantidades de café. También los alimentos tienen la capacidad de inhibir la absorción de ciertos medicamentos, así que usted antes de hacer cualquier cambio a su dieta, antes de incorporar cualquier suplemento oral o la cúrcuma también, que muchos pacientes usan cúrcuma, usted debe consultar con su nutricionista o con su médico de cabecera, porque hay muchos medicamentos que pueden tener efecto adverso. No es que le vaya a hacer daño, pero tampoco le va a hacer un beneficio. Bien. Usted dice cúrcuma y es porque ahí está, bueno, se dice por allí que si uno toma una pastilla de cúrcuma o turmeric en inglés, pues se baja la inflamación. Sí, tienen poderes o atributos antiinflamatorios y sí lo vemos, pero también existe el ajo, que usted puede cocinar con ajo, con cilantro, con recao y minimizar ese contenido de sodio en su dieta. Puede cocinar con aceite de oliva, como bien dijimos, podemos excluir otros alimentos como el arroz y cambiarlo por otro carbohidrato como la papa, el ñame, la yautía. Así que existen diferentes variaciones para la dieta, que nosotros podemos personalizar ese plato para ese paciente, que se sienta a gusto, que pueda haber cambios en su inflamación, cambios en su peso, alcanzar ese peso ideal, ese peso saludable, que tanto los médicos están recalcando, alcance su peso ideal, su peso saludable. Pero es que también, además de que ese peso le hace daño a sus órganos y a sus articulaciones, muchos medicamentos biológicos son calculados a base del peso. Por eso muchos pacientes experimentan que cuando bajan de peso, le bajan sus medicamentos y es porque se calcula a base del peso. Ah, interesante. Así que tenemos unos beneficios añadidos a alcanzar ese peso saludable y es consumir menos medicamentos. Y hacer ejercicio, moverse, porque hay que moverse. Vamos a hablar un poco de las condiciones autoinmunes. Para usted, que es una dieta perfecta, yo sé que cada paciente es individualizado, pero para usted, ¿qué podría ser una dieta saludable para un paciente con alguna condición autoinmune? El paciente con condiciones autoinmunes puede consumir de todo. La clave está en las porciones. No abusar de esos alimentos que tienen propiedades proinflamatorias. Como bien mencionamos, los refrescos, muchos pacientes ya con cortar el refresco experimentan muchos beneficios a la salud. El pan también. El pan de panadería. El pan de panadería que está hecho con mucha manteca, que es uno de los ingredientes clave de este pan de panadería, los bizcochitos de panadería. Usted puede comérselo, pero de vez en cuando. Pero un pedacito, no el bizcocho completo. Yo a veces le digo, pues mira, si ya lo compraste, ya compraste, pues entonces divídelo en varias porciones y te dura un poquito más. Para los que pueden hacer eso, pero los que se acuestan a dormir pensando en el bizcocho. Ay, no, no. Por eso yo no lo compro. Sí, el poder de la mente. Yo le digo eso a los pacientes, que vaya planificado para el supermercado. Porque una vez usted lo compró, ya lo invitó a su casa. Ya lo invitó a su casa y es bien difícil mantener ese poder de voluntad, de abrir la nevera. Y eso pasa mucho cuando no recibimos el apoyo de nuestros familiares también. Porque el factor social es bien importante en los pacientes. El apoyo que se le brinda a ese paciente en el hogar. La importancia que se le da a esa dieta en el hogar. Si tú lo haces, yo lo hago. Ese poder de familia. Están tentando. Claro, hay muchos esposos, muchas familias que dicen, ay, pues yo compré el mantecado, pero para mí. Cuán difícil es nosotros abrir ese refrigerador y ver ese mantecado ahí y uno decir, no debo, pero quiero. Hablando entonces del plan nutricional como tal, ¿qué usted recomienda? Vamos a empezar con el desayuno. ¿Qué es lo que usted recomienda para una persona que tiene una condición autoinmune? Bien importante la proteína en el desayuno y todos los componentes. Carbohidratos. Muchos pacientes siempre me dicen que el desayuno es lo más fuerte en el día porque tiene todos los componentes. Tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene frutas y tiene lácteos. Así que si a usted le gusta el café, usted se toma sus cuatro oncitas de café. Todo esto depende de la estatura, como bien dijimos, ¿verdad? Para un baloncelista quizás de la NBA, yo le puedo decir, pues puedes consumir X cantidad de carbohidratos por la mañana, pero para un paciente que mide 5 con 5 y pesa 100 libras, pues entonces yo estaría calculando unas porciones menores. Por eso es bien importante que usted acuda a un profesional de la nutrición para que le calcule esas porciones adecuadas y personalice ese plato. Por la mañana es bien importante consumir su fruta, consumir su carbohidrato con su proteína y una merienda luego. Y idealmente a las dos horas posterior a desayunar, usted ya está sintiendo esa necesidad de energía. Porque nosotros gastamos energía pestañando, hablando, salivando, respirando, nosotros gastamos energía. Pero el sobrepeso viene cuando esas porciones no son adecuadas y consumimos más energía o le echamos más gasolina a ese tanque de lo que necesita. Por eso es bien importante las porciones. ¿Qué podría ser una porción de ese snack a mitad de mañana que sea saludable? Para mí las frutas son muy importantes porque tienen muchos nutrientes antiinflamatorios. Las frutas como la piña, el mango, las fresas, el guineo, tienen propiedades antiinflamatorias muy beneficiosas para la salud. Así que para mí pues un cóctel de, quizás un cuarto de taza de cóctel de esas frutas es una merienda ideal. ¿Cóctel sin alcohol? No, cóctel no alcohólico. No, 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 no. Este, un cóctel de fruta, ¿verdad? Que tenga su cup de fruta. Usted puede hacer un smoothie, un batido. Puede hacer un batido también y echarle su leche de almendra. Puede echarle su yogur. Si usted no es de los que le gusta almorzar mucho, usted puede hacerse su batida con un poquito de yogur, un poquito de leche, con sus frutas. Tenemos un vegetal, tenemos también vegetales con muchas propiedades antiinflamatorias como la espinaca, el brócoli, el tomate. Así que eso es lo que yo quiero ver en el plato del paciente. Muchos vegetales calculando quizás la mitad del plato que sean de vegetales y su fruta que no falte. Porque de ahí es que yo voy a tener los nutrientes y las vitaminas esenciales para combatir la inflamación que tenemos actualmente, pero también para mejorar esa condición. ¿Sabes qué? Estamos batallando en los dos lados. ¿Y qué sucede con las personas que no dejan de ingerir, digamos, el almuerzo o la cena sin un postre? ¿Cuáles son las alternativas, aparte de las frutas? Bueno, yo le digo que si le gusta consumir algún chocolate, pues puede entonces minimizar de esa porción de carbohidratos calculada y comerse ese poquito de chocolate o de dulce. Oscuro, chocolate oscuro. Puede ser chocolate oscuro, puede ser un yogur, puede ser un mantecado libre de azúcar añadida. También, que los pacientes a veces dicen mantecado, yo puedo, claro. Pero esa es la porción, la clave está en la porción. Todo medido se puede. Así que hasta el alcohol, que se supone que no, pero las guías dietarias dictan que para las mujeres, si usted va a consumir alcohol, que es un proinflamatorio, o sea que ayuda y facilita la inflamación, que no debemos consumirlo. Pero si usted va a ingerir alcohol, debe ser un trago para mujer y dos tragos al día para varón, solamente. Vino, me imagino. Puede ser vino que tiene muchos antioxidantes también, pero normalmente a los pacientes lo que les gusta es un poco de alcohol mezclado con jugo, si esos jugos tienen azúcar, si tiene diabetes o tiene hipoglucemia o predisposición a la diabetes. También, que muchos de estos pacientes también tienen predisposición a enfermedades secundarias, como ya hablamos. Así que hay que tener mucho ojo en prevenir, porque hay factores que nosotros no podemos cambiar. Y es, nacer bajo, ¿verdad?, nuestra etnicidad, si somos hispanos, y nuestras condiciones autoinmunes, pues pongamos que es un factor que no podemos obviar ni modificar. Pero existen factores que podemos modificar, como fumar, el sedentarismo, que lo hablamos, la actividad física, comer, la dieta, que es bien importante lo que consumimos. Pero fumar y el sedentarismo y la dieta son claves. ¿Qué usted opina sobre esta moda que hay actual de ser vegetariano? Yo opino que se puede hacer. Yo creo que todos tenemos ese potencial de hacerlo, porque podemos consumir quizás, este, un, existen diferentes tipos de vegetarianismo. Sí, claro. Está el lactoobo, que consume leche y huevo. Está el pesco vegetariano, que también consume peces, pescados. Así que yo puedo consumir arroz, habichuela y un huevito. Y eso es un plato vegetariano y tiene sus proteínas de alto valor biológico, tiene su carbohidrato, tiene quizás un melocotón por el lado, pues tiene su fruta. Así que se podría hacer, pero mucho ojo, porque las personas con enfermedades autoinmunes, que a esto que nos estamos dirigiendo hoy, tienen una necesidad específica de proteína, que tampoco es que nosotros podemos hacerlo sin calcular. Nosotros debemos calcular estas proteínas y el valor biológico de la calidad de esa proteína es bien importante. Así que no es tampoco, ¿verdad? Y no sin hacer mucha investigación. Para usted proteína, aquello que está basado específicamente en las plantas, que es otra moda, que es plant-based. Plant-based, sí, eso es otra modalidad, que son las personas que usan la leche de almendra, que usan más nueces en su dieta. Lo pueden hacer, pero volvemos a lo mismo. Las nueces también tienen su omega-6, que también son proinflamatorios. El maní específicamente, que hablamos ahorita. Ah, ¿verdad? No lo sabía. El maní tiene más omega-6 que omega-3. El omega-3 es antiinflamatorio, el omega-6 es proinflamatorio. Ah, bueno, pues debo de comer menos. Así que yo te sugiriría que sean, entonces, almendras. ¿Sabes que a mí no me gustan las almendras? Ah, pistachos también pueden ser. Ah, los pistachos me gustan. Pistachos también pueden ser. Hacen una pregunta en las redes y es sobre los medicamentos. ¿Por qué tienden a hinchar a las pacientes los medicamentos? Bueno, depende del tipo de medicamento en que esté la persona. La realidad es que esa pregunta se la tienen que hacer a su médico de cabecera, porque, por lo menos de mi parte, como nutricionista, yo le podría aconsejar a esa persona que nos está escribiendo que modifique el contenido de sodio y también muchos de estos medicamentos retienen líquido. Así que hasta eso yo le calculo a los pacientes, hasta la ingesta de agua, basado en su peso actual y en su estatura. Porque las personas piensan que tomar mucha agua, pues es mejor. Pero si tomas demasiado, también está cometiendo un error. Y lamentablemente los pacientes que tienen daño al riñón también son pacientes que necesitan que le calculen la ingesta de agua. Para una persona normal que no tenga una condición autoinmune, ¿cuánto es la ingesta de agua normal que deberían tener? Depende del peso. Para depender del peso. Eso es una ecuación completamente individualizada para el paciente basada en el peso. O sea que las ocho botellas de agua diaria no necesariamente. No es suficiente si el paciente pesa 220 libras o 322 libras, no va a ser suficiente ocho botellas ni ocho vasos, va a ser quizás un poco más. Ok. Tenemos una pregunta. Sí, adelante. Buenas tardes, licenciada. Yo quisiera preguntarle, aunque usted ha dicho que depende del peso, la estatura, etcétera, pero yo quiero tener un punto de partida. Un paciente renal con condición autoinmune, la proteína, ¿qué sería más o menos? Lo ideal. Lo ideal. Bueno, depende de la calidad también de la proteína. Si es pollo, si es pescado, si es chuleta, si es cerdo, va a depender también. Que estos pacientes se supone que no consuman mucha carne roja tampoco. Y depende de los medicamentos también. Así que esa pregunta yo te la podría quizás contestar ahorita cuando estemos más personalizados. Sí, más personalizados. Se acerca peligrosamente las navidades. La ingesta de arroz con andule, lechón y morcilla. Así que para todos nuestros pacientes con condiciones autónomas hay que tener un paciente que tener mucho cuidado y diseñar un plan de dieta. Yo digo que la planificación es la mejor herramienta de todos los pacientes. Porque si nosotros nos planificamos que vamos para esa fiesta, nosotros quizás podemos hacer algún tipo de modificación previo a esa fiesta, como consumir una merienda, ir un poco más abastecido, ir con su botellita de agua. Si sabe que en esa casa de ese tío no existe el agua, lo que existe es el refresco y el alcohol. Pues entonces usted se lleva su botellita de agua y previene esas tentaciones. Pero la planificación es la clave, la pieza clave, la herramienta de todo paciente. Y yo creo que está en uno, en uno, que es lo que uno quiere para su salud y su bienestar. Exacto. Muchas gracias, Lícensea, por haber estado con nosotros. Agradecemos a todos los especialistas que han estado con nosotros durante esta tarde aquí en B-Health, en Plaza del Caribe, en este fin de semana de educación a la comunidad a través de B-Health. Qué mucho hemos aprendido acerca de todas estas condiciones autoinmunes. Yo misma, ¿verdad? Es un placer de haberte entrevistado. Sí, no, igual. Yo creo que es la primera vez que trabajamos juntas también. Es maravillosa la labor que está haciendo B-Health. Nosotros, ¿verdad? Como colaboradoras de B-Health también uno aprende muchísimo. Yo no sé, a ti, para mí me apasiona el periodismo médico. Es que... Entonces puedo hacer esto y precisamente ese remedio es algo positivo. Así que yo estoy encantada con la plataforma y les pedimos a todos ustedes que accedan precisamente a B-Health en Instagram, en Facebook, para que entonces pueda revisar la página y tener la información de primera mano. Claro, igual en la página web también de B-Health, que hay información y artículos sobre cuántas condiciones ustedes puedan imaginarse. También está mi columna que sale en Viernes Alternos, la herramienta de Lili, que B-Health me ha dado la oportunidad de volver a escribirla. Así es que es maravilloso, gracias a todo el público que se ha dado cita hoy acá en Plaza del Caribe, igual ayer en Plaza del Caribe, en Plaza de las Américas, y de verdad vamos a seguir cultivando salud. B-Health es salud y nosotros estamos con ustedes para apoyarlos. B-Health es salud y nosotros estamos con ustedes para apoyarlos. Somos el único medio en Puerto Rico con un menú de accesibilidad que te permite ajustar nuestra página según tus necesidades visuales y auditivas. ¡Visítanos! ¿Qué son las enfermedades inflamatorias y autoinmunes? Estas condiciones se presentan cuando el sistema inmunitario ataca las células sanas del cuerpo por error, afectando muchas partes del organismo. Algunas de las enfermedades autoinmunes e inflamatorias son la enfermedad psoriásica, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias del intestino, espondilitis, anquilosante, hidradenitis supurativa, y también existen otras enfermedades de base autoinmune con impacto hormonal, como el hipertiroidismo o enfermedades autoinmunes que comprometen el sistema nervioso, como la esclerosis múltiple. ¡Edúcate y toma el control de tu salud! ¡Gracias!